8 horas 15 minutos, vamos a continuar con más información, con más entrevistas, le vamos acompañando en su retorno a casa. Y vamos a presentar un diálogo con el economista Pedro Páez, que es el superintendente de control del poder del mercado. Y le hemos pedido que nos acompañe para revisar algunas de las tareas que lleva adelante la superintendencia. Señor economista, empecemos con una que había provocado cierta expectativa, cierto interés nacional, por tratarse de un producto que se consume con mucha frecuencia y que tiene que ver con la cerveza. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un funcionario de la superintendencia que hacía conocer de la realización de un encuentro, de un taller, en fin, de un seminario, para hablar justamente de este tema de la concentración de marcas, de productos y de propiedades de cervezas en el país. Esto a partir de una alianza internacional que había provocado justamente una vinculación de esta naturaleza y que tenía repercusiones en el orden local. Finalmente, ¿cómo se resolvió el tema? Muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, un saludo muy cordial a toda la audiencia. En efecto, el 6 de mayo salió la resolución de primera, de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, en torno a las condiciones en las que podría aprobarse la fusión en el caso del Ecuador. No necesariamente es obligatorio, digamos, que haya esa fusión. En el caso del Ecuador tenemos el caso, por ejemplo, de las cementeras, ¿no? Acá las cementeras decidieron no fusionarse porque les tocaba desinvertir, como es una de las condiciones que se le plantea también en el caso de las cervezas, ¿no? Pero la fusión es internacional. La fusión es internacional. Que tiene una repercusión en el mercado local, ¿no? Que tiene una repercusión en el mercado local. ¿Usted cómo puede impedir que allá, en el Ecuador, se pueda? No se puede, no, no se puede. Justamente por eso es que es importante que la ciudadanía discuta abiertamente estos temas, porque a veces se quiere plantear cosas imposibles, ¿no? Si nosotros no podemos impedir que en Bélgica se fusionen dos tribunales internacionales. Entonces, son las condiciones en las que operaría internamente acá las que están siendo discutidas precisamente en este momento. ¿Y finalmente en qué consistió la resolución, entonces? Bueno, tiene una cantidad de elementos. Yo me remito, no puedo ir más allá de lo que está en la Comisión de Resolución. En primera instancia, porque soy el equivalente a la segunda instancia, una apelación, una cosa así. Simplemente remitirme a lo que dice la resolución. Porque además ellos tienen 90 días para presentar su convenio, ¿no? ¿Cómo van a aplicar la cuestión acá? Nosotros estamos haciendo, en realidad, en tiempos récord, como hemos hecho un proceso de reingeniería total de procesos que incluye la digitalización total del proceso. El informe que tenía que haber presentado la intendencia hasta el mes de junio se logró presentar en abril. La Comisión de Resolución de Primera Instancia también lo hizo en unos cuantos días laborables nomás. Y estamos trabajando, le hemos ofrecido a la empresa, el trabajar conjuntamente para, en lugar de que sean 90 días, podamos trabajar y presentar un resultado, si es que es posible, en 20 días, ¿no? Ahora, este afán del país, en su conjunto, de modo particular, del gobierno, de promover, de impulsar inversiones, de atraer recursos que puedan llegar al país para emprender en negocios, en actividades, esta iniciativa del país y del gobierno, ¿podría verse afectada con decisiones como las que ustedes han formulado? No, yo creo que no, porque en definitiva lo que estamos es creando un ambiente de mucha transparencia, que es la que están exigiendo. Si ustedes se ponen a ver las discusiones que se hacen al interior de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, por ejemplo, que son el Club de los Países Ricos, o las discusiones para ingresar a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, o inclusive las negociaciones para el Transatlantic, el Transpacific, incluyen capítulos específicos de competencia, ¿no? Y son casos mucho más duros que acá, recuerden que aquí en el Ecuador no tenemos capacidades como en los Estados Unidos para dividir, para obligar a dividir una empresa, ¿no? Y nosotros tenemos una ley bastante, bastante moderada en ese sentido, tiene sus luces, sus sombras, y en el campo específico de estructura en realidad no tenemos mayores posibilidades, básicamente en términos de comportamiento, en donde se pueden tomar medidas correctivas. Ahora, pero quiera que no provoca algún tipo de nerviosismo esto de inversor, ¿no? Si esto les ha pasado a los de la cerveza, tal vez a mí me puede pasar igual, mejor me salto. No, pues aquí es al contrario. Mire, cuando uno tiene que competir, como era el caso del Ecuador, cuando es masiva, por ejemplo, la venta de productos caducados, ¿cómo hago yo para competir queriendo hacer bien las cosas, desmerándome en tener un buen producto, un buen proceso, hacer las cosas de acuerdo a las reglas, las mejores prácticas sanitarias? Si la competencia vende basura, pues. Entonces, al contrario, mire, lo que se está haciendo es creando un nuevo trazado de la cancha que ya está transformando la estructura de incentivos en el mercado y que está generando dinámicas para, precisamente, la innovación. Por ejemplo, la cuestión con el tema de Claro, ¿no es cierto? Mientras mantenían la posibilidad de establecer los contratos de exclusividad en más de 1.260 contratos en todo el país, que era la única empresa que tenía controlando cerca del 70% del mercado, se cruzaban de brazos y caía la plata. Pues, ¿para qué vamos a igualarnos con lo que ya se estaban avanzando en todos los países vecinos, inclusive en lo que tiene que ver con 4G, con Internet de vanguardia, con banda ancha, con la calidad del servicio? Entonces, solamente el momento en que se transforman las condiciones de reproducción o de prolongación de esas estrategias rentistas, es que es posible, ¿no es cierto?, que el Ecuador empiece a trabajar en estos temas. De hecho, no es ninguna casualidad que solamente a mediados del año pasado, después de que se ven obligados ante el notario público a reconocer no solamente la inflación a la ley, sino a eliminar las cláusulas de exclusividad en todos sus contratos, el hecho de que el Ecuador recién empieza a igualarse con respecto a lo que ya empieza a ser la tónica latinoamericana. Entonces, la dinámica de la innovación está directamente vinculada a estas transformaciones en el funcionamiento del mercado. Señor economista, vamos a otros temas. Bueno, entonces habrá que esperar a ver si hay una apelación de la cervecera que presenta este estudio, este documento de cómo hacer, y usted tendrá que resolver. No, todavía está en la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Les recuerdo a la ciudadanía que dentro de la misma casa tenemos el equivalente a la Fiscalía, que es la Intendencia, el equivalente al juez de Primera Instancia, que es la Comisión de Resolución de Primera Instancia, y el equivalente a la Segunda Instancia, que es el Superintendente. Pero todavía estamos en esa cuestión. Básicamente son una serie de temas que preservan el empleo, que preservan las condiciones de competencia, inclusive que dan una promoción muy particular a la economía popular y solidaria, e inclusive en las propias instalaciones de las plantas. Y a estas competidoras que todavía son muy pequeñas en relación al mundo. Y a estas competidoras que son las cereceras artesanales. Y la posibilidad de... Además, aquí es no solamente la promoción, el espacio nuevo para bebidas alcohólicas como las cervezas artesanales, que todavía es un mercado incipiente acá, sino para las bebidas no alcohólicas. Lo importante es el tema de que otro tipo de operadores tenga garantizada una persistencia en el mercado. O sea, es indispensable y eso es una tónica ya desde el punto de vista teórico fundamental como para salir de las condiciones del subdesarrollo el garantizar el que hayan más operadores y operadores con distintas motivaciones. Si todo sigue controlado por los grandes monopolios, muy difícil la innovación va a entrar al país. Señor economista, el otro tema es esta iniciativa que usted le ha planteado y quisiéramos que nos cuente. Nos explique el que consiste. Esto de la superpiedad. Precisamente tiene que ver con ese tema. Mire, hasta matemáticamente es posible demostrar en una red que cuando esa red tiene los nódulos que concentran unos cuantos nódulos que concentran el grueso de las conexiones y otros nódulos que están desconectados, hay un proceso de concentración tremenda sea de las transacciones, sea del poder, sea de la riqueza, etcétera, etcétera. En cambio, cuando se tienen nódulos que tienen una mayor distribución, una distribución más democrática de las conexiones, las cosas cambian y dan lugar a unas distribuciones del ingreso más simétricas, más orientadas a una media, ¿no es cierto?, más democrática. Lo que ha pasado aquí en el país históricamente es que venimos de una matriz de tremenda concentración, fruto de la expropiación de los pueblos originarios, que fue concentrando las cosas en torno a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en la bicefalía que tenemos en torno a Quito y Guayaquil, se va dando una periferia que tiene un comercio básicamente radial, como los radios de la bicicleta, ¿no? Ah, que se expanden. Que básicamente... De un centro se expanden. Claro, pero por ejemplo, de Pedro Carbo la gente está pensando en vender a Guayaquil, pero no vender a Quito, pero tampoco vender a Tababuela, pero tampoco vender, por ejemplo, a Ibarra, ¿no es cierto? Entonces, esta situación genera estructuralmente una situación, una dinámica de concentración de la economía, una dinámica de concentración de los flujos de bienes y servicios, una dinámica de concentración de las transacciones que es tremendamente perniciosa para la distribución del ingreso y para el subdesarrollo. Entonces, lo que estamos generando es justamente un comercio transversal, un mercado que no existía en el país, un mercado interno más vigoroso que permita que la economía popular y solidaria venda la economía popular y solidaria. ¿Cómo provocar ese interés? A través del Internet. Mire, como el MercadoLibre.com, como el eBay, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es todo el esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, abriendo las puertas de los supermercados. Por primera vez, tenemos cerca de 300 millones en un solo semestre, todavía no tenemos los datos del año completo, por eso no puedo dar los datos del 2015 completos, pero primer semestre, del 6% que estaban requeridos los supermercados de comprar en el primer semestre de la economía popular y solidaria, terminaron comprando el 23%. Se abastecen de estos corredores. Entonces, esto está abriendo puertas que han estado históricamente bloqueadas. Entonces, ahora los supermercados, por ejemplo, pueden comprar a través de esta plataforma informática, que en realidad es una red de redes, que van a involucrar varios módulos de distintas instituciones públicas y privadas, directamente, con lo cual se les ahorra los costos a ellos, pero también a estos mismos proveedores que, por ejemplo, están ya registrados al amparo del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para las Compras Públicas en el catálogo inclusivo. Son cerca de 150 mil proveedores de la economía popular y solidaria. Ahora pueden vender al sector público, pueden vender a los supermercados, pueden vender a las grandes farmacias, pero también pueden vender a los ciudadanos comunes y corrientes del resto del país. pero entonces, ¿esto va a funcionar como estos proveedores o estos servidores de Internet? ¿Clasicos? Como Amazon o como cualquiera de ustedes. O como Ebay o como MercadoLibre.com. Entonces, uno entra ahí y quiere comprar papayas. Usted se mete a www.scpm.gov.es y ahí tiene el clic en Supertienda Ecuador. Y esta es una plataforma que va a ir integrando nuevos módulos porque somos varias instituciones. Está el CERCOP, está el MIPRO, está la Junta de Defensa del Artesano, está Renafipse, está Banco Central del Ecuador, va a estar Banco de Ecuador, va a estar Correos del Ecuador. Entonces, se van integrando con nuevas y nuevas facilidades y lo que funciona es como una especie de tribago. Entonces, es un motor de búsqueda, de motores de búsqueda que usted no tiene por qué enterarse si quiere. Simplemente usted pone qué es lo que necesita comprar o qué es lo que quiere vender y se van generando las posibilidades mucho más democráticas de que usted pueda promocionar sus productos y de que usted pueda vender sus productos. Y justamente ahora, y este es un llamado, por favor, es un llamado muy cordial a la generosidad de los ecuatorianos, es indispensable que hagamos conciencia que nuestros hermanos de las zonas damnificadas necesitan un proceso sostenido de solidaridad. O sea, ya pasamos la época de las donaciones y es necesario poco a poco trascender a una situación que permita efectivamente reconstruir esas economías, reconstruir esos mercados. Así es que, amiga, amigo, póngase la mano en el corazón y empiece a comprar, por ejemplo, unos dulces de Rocafuerte para el Día del Padre. ¿Qué tal unos sombreros de Montecristi? Una sal prieta. Una sal prieta, pero por supuesto, unas hallacas y unos bollos, ¿no es cierto? Y los ceviches. Entonces, la forma de tener y las humitas y empezar y esta es la forma de ir garantizando. Miren, nosotros estamos ahí preparando con las universidades locales, pero también tenemos un esfuerzo muy importante en universidades del extranjero. Tenemos una docena de universidades de Argentinas que ya empezaron. Hoy día ya empezó la primera aula virtual de la Universidad de Quilmes. Mañana es la Universidad de Tierra del Fuego, está la Universidad de La Plata. A ver, pero quiero yo aprender esto. ¿Se entra en el Internet a qué página web? A la que le estoy diciendo www.scpm.gov.es ¿SCPM es...? ¿Por qué pusieron tan difícil? Porque así me pusieron el nombre. Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Es la página soya. Es la página de la superintendencia. ¿Y Supertienda es un producto? Supertienda es el producto. Es la plataforma. Ah, entonces yo entro a la página de la superintendencia y busco Supertienda, ¿se busca ahí? Sí, Supertienda Ecuador. Y ahí ya empiezan los productos. Primero usted puede registrarse como proveedor. Ya le digo, ahorita ya tenemos más de 150 mil proveedores registrados y estamos haciendo... 150 mil, ¿es no? Sí. Hemos hecho 166 asambleas productivas en las distintas provincias del país. Hemos hecho una cantidad enorme de ferias ciudadanas, una cantidad enorme de rondas de negocios y ahora todo ese esfuerzo se está concentrando, no es cierto, más bien dicho, todo ese esfuerzo se está cosechando ya en una plataforma virtual que no requiere el esfuerzo permanente, digamos, de la facilitación, de la articulación de estos eventos, sino que ya es, ya tiene que convertirse en un mercado mucho más con dinámica propia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, lo importante es lo que estábamos hablando hace un momento. Es necesario multiplicar los operadores, generar otros flujos, otros mercados, abrir puertas que han estado históricamente cerradas, de manera que la gente pueda, desde otras iniciativas, desde otras motivaciones, que no sean necesariamente la ganancia por la ganancia, que no sean necesariamente la acumulación por la acumulación, puedan desplegar sus emprendimientos, su creatividad con otras iniciativas. Economista, me informan que hay una persona que quiere hacer alguna pregunta, tal vez algún tema que planteamos no quedó claro y quisiéramos entonces abrir el micrófono un par de minutos. Así que, la persona, no sé si es un señor o una señora, por favor, su nombre, adelante con la pregunta. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Alejandro Rivera. Más que una pregunta es una observación. Lo que yo escucho me parece muy interesante, pero creo que desconocen los esfuerzos que durante los últimos años se han venido haciendo para conectar cadenas cortas por parte de un sinfín de actores que se han ido autogestionando dentro de Ecuador. En este momento podría dar 20 nombres, no los voy a mencionar por obvias razones comerciales, que hasta donde yo sé no han sido ni siquiera contactados para una iniciativa de esta naturaleza. La herramienta que propone el economista que la vi hace pocos segundos en Internet es una herramienta que entra a competir directamente con iniciativas empresariales que han venido ya en Ecuador levantándose en los últimos años. Este tipo de cosas yo solamente quisiera resaltar. se hacen muchas veces sin analizar bien cuáles son los efectos cuáles son las articulaciones más allá de la emotividad de la marca país de los orígenes que tienen que ver con logística con preparación con tiempos de entrega con marca y demás. Creo que son cosas que podrían ser mejores si se articularan con actores que ya tienen experiencia en estos dos fondos. Muy bien, amigo. Sí, muchísimas gracias. Ya el tema está planteado y vamos a dar la palabra al economista Pedro Paez. No, por el contrario. Mire, esta es una propuesta que nació en el Banco Central del Ecuador hace ya 16 años como la red de redes que involucraba a varias instituciones inclusive en algún momento el Banco Central lo asumió como política oficial del banco. Lastimosamente eso no pudo prosperar, no pudo cuajar. Cuando estuvimos en el Ministerio de Política Económica nuevamente trabajamos en ese asunto como se habrá podido percibir la ciudadanía esto de aquí no es una improvisación parte de una serie de modelos matemáticos una serie de reflexiones de un marco teórico muy sólido respecto a las condiciones que provocan estructuralmente su desarrollo. Pero usted tampoco puede garantizar que el proveedor si yo quiero comprar la salpienta que dijimos en broma si no me trae o falla eso ya es un problema del proveedor. Y la invitación está hecha a todos los involucrados aquí no se trata de sacar a nadie del mercado sino al contrario de provocar más mercados de incorporar más alternativas si es que alguien quiere participar por ejemplo esta semana se lanza el módulo de Renafipse que es todo el módulo que tiene que ver con las compras las ventas con el dinero electrónico con las cooperativas de ahorro y crédito los bancos comunitarios las cajas de ahorro ¿no es cierto? Es decir una red de redes que permita tener una capilaridad que permita llegar hasta el recinto ¿no? entonces mire seguramente habrán iniciativas de algunas empresas privadas que estén interesadas en este tema nadie les impide que sigan trabajando aquí mire más allá de los intereses particulares que son legítimos que hagan toda la plata que quieran hacer aquí tenemos que ayudar a los hermanos que están damnificados y esto es una urgencia utilizamos eso perdón utilizamos primero eso para que se hagan donaciones ya empezaron a hacer a través del internet usted puede por ejemplo se entera que alguien por decir alguna cosa en el recinto fulanito alguien está necesitando repelentes por decir algo o toldos o de pronto agua ¿no es cierto? usted puede enviar directamente a hacer sus compras ¿no es cierto? porque parte del problema es que ahora en el marco de esta politización del problema y con tanto odio tanto veneno que se está haciendo el asunto cualquier se denigran ciertos canales institucionales y en cualquier casa de vecinos se reciben donaciones ¿quién está garantizando que efectivamente esas donaciones lleguen a los damnificados? estamos dudando de todo entonces mire por eso necesitamos y por eso tan importante otra de las iniciativas que hemos venido trabajando es el tema de las vigilancias ciudadanas ¿no? ya con en el caso que se ha logrado probar con mayor con mayor solidez desde el caso de la subasta inversa para la compra de los medicamentos cuya rectoría tiene el CERCOP el Servicio de Compras Públicas pero con la ayuda de todo este metaproceso que ha sido el Sistema Nacional de Observatorios de Salud tenemos en total 90 observatorios ciudadanos en las distintas provincias del país de los cuales 31 34 ahora están dedicados son facultades de medicina farmacia enfermería trabajo social dispensarios de seguridad campesino trabajadores hospitalarios colegios profesionales en las distintas provincias del país que están discutiendo desde la propia concepción de la subasta corrigiendo muchos de ellos además gente de la oposición izquierda y derecha que al principio además estaban muy alterados muy entusiastas con sus críticas pero después se fueron dando cuenta de que era un canal muy profesional en el que habían que dar argumentos muy técnicos y que han permitido que se ahorren de un proyecto de 650 millones de dólares que estaban presupuestados para las compras de medicamentos se ha comprado esa situación la misma cantidad por ahorrándose 280 millones por 200 más o menos 200 millones 400 millones claro estaban 600 por 370 millones se están comprando lo que se estaba previsto ya ahorrando se estaba previsto comprar por 650 millones con una vigilancia ciudadana permanente entonces yo creo que esto muestra no es cierto la importancia de la organización popular y es por eso que quieren que desaparezca la superintendencia porque ahí está porque ahí la cuestión está al revés si el mérito no es nuestro el mérito es de la ciudadanía que se organiza entonces a lo que estamos planteando es que ahí está miren para los otros colegas de los ministerios también para la cuestión de las donaciones ahí está el mecanismo tanto para el sector público como para el sector privado la organización de los observatorios ciudadanos que estén vigilando el tema de los contratos de reconstrucción que estén vigilando el tema del gasto público que estén vigilando las donaciones tanto en el sector público como en el sector privado vamos a pedir a otra persona que está en la línea no ha perdido contacto está con nosotros si es tan amable su nombre adelante con la inquietud buenas tardes mi nombre es Marianela Ocaña y refiriéndome a los productos de la economía popular y solidaria le debo decir que muchos de esos productos que están en las perchas de los supermercados dejan mucho que desear ustedes porque esos productos ingresen a la fuerza en los supermercados quieren que consumamos algo que no tiene calidad y al término de un poco tiempo eso tiene que retirarse cuando se quiten la salvaguardia nosotros podemos tenemos la libertad para determinar que es lo que queremos consumir y que no otra situación que usted mismo lo ha notado y que le molesta porque ya son sendas cartas sendos tweets en redes sociales que queremos que desaparezca esa supertendencia de poder de mercado y eso le pediremos a todos los candidatos a la república gracias señora muy gentil por su participación muchas gracias mire mire de hecho de hecho de hecho es además orden de uno de los candidatos presidenciales o sea que esto de aquí es una cosa directamente que es parte de una agenda política que eso tiene inclusive hasta quinta columnistas no cierto dentro del propio gobierno dentro de la propia superintendencia que están colaborando ¿por qué? porque obviamente no les interesa no cierto que los productores de la economía popular y solidaria en lugar de estar en una situación de desesperación hayan podido colocar cerca de 300 millones de dólares y que los supermercados que estaban requeridos de comprar solo el 6% estén comprando el 23% entonces nadie le está forzando porque si estuvieran forzados comprarían con las justas del 6% de hecho los propios personeros del supermercado que al principio estaban en una actitud muy hostil y le consta a la ciudadanía no cierto al final terminaron comprando más de lo que debían comprar precisamente por ese florecimiento de la iniciativa de la gente y eso obviamente les arde pero les arde profundamente y por eso quieren que desaparezca la superintendencia por eso quieren que desaparezca la superintendencia para que vuelvan a cerrarse las puertas y que funcione aquí solamente la ley del come solito y no la ley de la oferta y la demanda por eso es que se inventan por ejemplo que estamos derrochando la plata porque estamos pagando 20 mil dólares por el arrendamiento por el arrendamiento de la casa en la que estamos cuando estamos pagando 9 dólares por metro cuadrado y aquí tengo mire aquí tengo una encuesta que hemos hecho por ejemplo hay oficinas públicas que están desocupadas no es posible no si hemos hecho aquí en el hogar donde funcionaba el ministerio del turismo hay un edificio que ahorita está ahorita pero ahorita el momento en que necesitábamos el momento en que necesitamos hicimos todos esos requerimientos mire aquí tengo una una encuesta y aquí están pagando por ejemplo hay otras instituciones que pagan 33 con 96 62 con 50 15 con 18 nosotros pagamos 9 dólares por metro por metro cuadrado vea por ejemplo tenemos aquí por darle un ejemplo el municipio de Quito la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos solo es en la avenida Amazonas N 25 23 y Colón edificio España paga 14 con 73 nosotros pagamos 120 por persona son 220 20.10 a ver cuánto es Ecuador estratégico tenemos una cantidad de estos son los costos estos son los costos reales lo que no interesa qué argumento se pueda dar lo que no les interesa es que exista una superintendencia que haya puesto 160 millones de multa a aquellos que han estado abusando no es cierto de la confianza de la gente no les interesa que se desmantelen por ejemplo las mentiras en torno a la venta de productos light de los aceites light por ejemplo hay gente que ya mire la cuestión de las multas la gente firma un compromiso de cese y al principio no tenían que pagar un solo centavo y de hecho han habido 11 15 compromisos de cese de los cuales más de la mitad han pagado valores absolutamente simbólicos pero hay otras empresas que insisten en mantenerse aferrados a un pasado en el que podían hacer lo que les daba la gana entonces mire no me cabe la menor duda de que habrá gente que está muy interesada en volver a ese pasado en el que le comían el cuento a la gente en el que subían los precios sin ninguna justificación en el que le obligan a la gente a comprar lo que quiera en el caso de los supermercados ahí tenemos las evidencias inclusive en el programita de televisión que tenemos nosotros semanal ahí aparecen proveedores que decían que les pagaban tarde mal y nunca que les obligaban a entregar hasta la mitad de la producción al supermercado para las promociones del supermercado el gobierno nacional también tiene deud de trato por los proveedores no si por eso todo eso es necesario replantearnos pero la cuestión es de encontrar entre todos soluciones y no hay que politizar todo el asunto decir mire yo yo soy una persona de izquierda he sido todo el tiempo una persona de izquierda pero todo lo que estamos haciendo es indispensable que lo construyamos como un avance ciudadano esto de aquí no es un tema ni de izquierda ni de derecha el hecho de que la gente por ejemplo ahora se fije en la etiqueta no es cierto que la gente tenga se sienta con el derecho a reclamar que le informen bien qué es lo que está comprando si es que son productos transgénicos si es que tienen tal contenido en azúcares en grasas si es que este es un producto orgánico no es orgánico esto es una conquista ciudadana es el derecho de la gente que nos traten como adultos no puede ser no puede ser no es cierto que sigan los mercados aquí en el país funcionando sobre la base de la opacidad del abuso del bullying empresarial y no me cabe duda de que esto esté en la agenda de ciertas campañas electorales precisamente porque un sector de la oligarquía nota que está perdiendo la influencia nota que está perdiendo las ganancias extraordinarias que tenían en el pasado ok señor muchísimas gracias por su presencia Pedro Páez superintendente de control del poder del mercado el dinero ¡Gracias!